hola gente estamos en un nuevo vídeo para el canal acá con mi hermano venimos un rato a pescar al arroyo las garzas o la 205 claro si cerca del puente roto si cerca del puente roto ahora le mostramos un lugarcito y bueno vamos a ver si sale algo así que si sale algo se lo mostramos bueno gente y vino franco con el primero que grande hace cinco minutos que estamos ya salió primero estamos pescando pejerrey pero lindo matungo si no alcanzamos a hacer la presentación que ya pico estamos probando por pejerrey para la carpa a ver si sale la variada bueno vamos a seguir ahora se lo mostramos bueno gente acá ya salió el segundo tocó el pibio ahí está picando bien abajito está así que vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir si sacamos te mostramos este acá estamos con otro vino lo que es de estos bichitos está lleno se vuelven locos parece un dientudo por como nos molesta pero bueno no importa esto se devuelve el tercero que crees bueno gente acá salió otro peje hermoso peje cambiamos de lugar porque tenemos otro así que vamos a seguir lindo peje bueno gente acá ya salió uno más ya el quinto del día ahí está y acá salió el sexto bueno que son todo chiquito en papel conseguí no no, acá salió el seto bueno que son todo chiquito en papel conseguí bueno gente de acá salió otro otro chiquitito más lleno de los chiquititos y está lleno no podemos grabar los piques pero no 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 vamos a ir a ver si sale el matungo bueno acá salió uno más otro otro se va al agua si todo así todos esos pejeros chiquitos ahí se fue en papel o si ahí venimos con otro se escapó che guarda 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 no 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 vamos a seguir si tan entretenido bueno acá salió uno más miren vamos como tres o catorce chiquitos después vamos como cinco o seis grandes como cinco o seis grandes está re porfeado bueno vamos al agua bueno bueno ahí viene franco con otro creo que llevamos quince o dieciséis no sé ya perdimos la cuenta no llevamos la cuenta por eso todo así todo así todo chiquito algunos un poco grande y se fueron dos o tres grandes si como todas así son pejerrey y esta divertida la pesca vamos a seguir un rato más a ver bueno acá vino el pibe con otra mire lleno de esta bicha si lleno de esta pero lleno no lo deja comer el grandote pero bueno esta entretenida la pesca o no está lindo el arroz 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 se deja pescar bueno vamos a seguir un ratito ahi vino franco con otro que que grande mira lo que son che miniatura se esta anulando todo esta hermoso el día va a pescar una verisita ahi esta ahora si franco vino con un lindo matungo ahora si picó me esta picando a mi me esta picando a mi bueno no importa acá no puede tanto se hizo esperar se hizo esperar el bichito que lindo y ahi estan las bollas estaba picando recién suscríbanse al canal por favor nos ayudan un montón estamos subiendo compartan si que estamos subiendo bastante rápido gracias por el apoyo todo y bueno vamos a seguir que esto es lo que mas y